Hola de nuevo a todos los que habéis estado en la conferencia anterior y a los que incorporáis, pues bueno, saludaros. Estamos en el 20 ciclo de música contemporánea de Málaga, en esta sesión de mañana monográfica sobre análisis musical del repertorio contemporáneo y bueno, después de la conferencia de Carlos Villar, la abogada, pues vamos a tener la conferencia ahora de José Luis Besada y bueno, simplemente introducirle rápidamente para que tengamos todo el tiempo posible y voy a reseñarle un segundo. Bueno, José Luis Besada, titulado superior en música y licenciado en matemáticas, alcanzó su doctorado en musicología, cotutela entre París 8 y la Universidad Complutense de Madrid en 2015. Desde entonces ha obtenido contratos postdoctorales en el IRCAM entre 2015 y 2016, en la Universidad de Strasbourg 2017-2019 y se ha incorporado en 2020 a la Complutense de Madrid. Ha sido profesor asociado en la Sorbona durante 2016. Entre sus trabajos destaca la monografía, Metamodels, Incompositional Practices, The Case of Alberto Posada, Liturgia Factual, coeditada por el IRCAM. Ha publicado igualmente en varias de las revistas científicas especializadas en música contemporánea con mayor impacto, Organized Sound, Tempo, Perspective of New Music o Contemporary Music Review. En esta última ha sido coeditor, invitado de un doble número sobre la música contemporánea española. También es editor de la sección de arte del Journal of Mathematics and Music, es miembro del Consejo de Administración de la Sociedad de Francés de Análisis Musical, así como miembro fundador y secretario de la Sociedad de Análisis y Teoría Musical. En Radio Clásica dirige y presenta Música Viva y mira Mondo Múltiplo. Y bueno, su conferencia Prácticas Compositivas y un modelo para la análisis musical es la que vamos a dar paso ya y gracias por asistir, José Luis. Muchas gracias, Francisco Javier. Antes de empezar, te tengo inhabilitado el compartir pantalla, me tienes que dar permiso. Vale, pues eso es lo primero que vamos a hacer. Bueno, mientras me permites, yo voy saludando a todas las personas que han tenido a bien conectarse esta mañana para escucharnos, no solamente a mí sino también a mis compañeros y dar un agradecimiento especial para ti, Francisco Javier y en general a todos los organizadores de este ciclo de música contemporánea y especialmente al presidente de SACNUS, a Cristóbal, que fue un poco el primer interlocutor para que podamos hacer esta actividad conjunta. Creo que ya puedo compartir. Sí, creo que sí. Decidme si lo veis, por favor. Sí, se ve perfectamente. Vale, pues la charla que propongo estoy muy contento de ver que tiene conexiones tanto con lo que hemos escuchado hace un momento a través de Carlos Villar como con lo que escucharemos a continuación con Valentino Navides. Parece que el análisis, las prácticas compositivas y las tensiones que entre ambas surgen van a un poco recorrer las tres charlas. Yo, este es el título que propuse, prácticas compositivas, un modelo para el análisis musical entre interrogantes, pero quizás a posteriori, ya mientras estaba acabando de prepararlo, me di cuenta de que tenía que haber sido un poquito más fino y plantear la pregunta de otra manera. Quizás si es un modelo para la teoría musical en el sentido de que lo mismo que tenemos en nuestra sociedad de análisis, las palabras teoría y análisis en conjunto, están íntimamente relacionadas, pero no es exactamente lo mismo. Digamos que una teoría musical intenta hacer abstracción de las prácticas musicales para buscar explicaciones a problemáticas generales, mientras que el análisis suele ser una función más bien a botón, al contrario de, a partir de abstracciones y de conocimiento de las prácticas, dar respuestas a problemáticas más locales. Yo quizás, con lo que voy a enfocar, voy a mostrar la tensión entre ambas a través tanto de la discusión que voy a plantear como el caso de estudio que os quiero mostrar. Históricamente han ido de la mano práctica y teoría durante muchísimos siglos en Occidente. Os pongo ejemplos aquí del final del periodo barroco, como Fuchs y Gamó, que ambos, aparte de componer, teorizaron profusamente, pusieron el contrapunto y Gamó, una explicación natural de la armonía. Y, por ejemplo, tenemos nuestro querido Cristóbal, un grandísimo especialista en justamente este pensamiento de Gamó y su impacto en la península ibérica. Y este tipo de doble perfil tuvo su continuidad, pero digamos que hacia lo que es ya el siglo XX, comienza a haber una mayor especificidad y una separación de lo que son las prácticas compositivas junto con la teorización, por otro lado. Quizás, en cierto modo, por una salida de un periodo de práctica común y una búsqueda a través de un poco de ese ramalazo todavía postromántico que tienen las vanguardias de una búsqueda de singularidad a la hora de dar respuesta a esa claridad musical, de esa individualidad. Las distintas formas de intentar abordar esa claridad son múltiples y una teoría general que las englobe es difícil de plantear, pero como hemos visto con algunos de los ejemplos que nos ha puesto Carlos, hay teóricos que se han planteado ese tipo de situaciones, intentar dar una respuesta general. El problema es que encontramos en general un hiato entre esas prácticas compositivas y esa teorización en el sentido de que pocas veces convergen en una misma persona esos dos perfiles. Voy a recordar algunos de los nombres que, sin haberlo premeditado, nos planteaba hace un momento Carlos Villar. Schoenberg, que quizás fue bastante más hábil teorizando sobre lo que era la música atonal que lo que fue luego el desarrollo de su música atonal y su pensamiento decafónico. En esa parte quizás no fue tan específico y tan acertado a la hora de transmitir una teorización, pero sobre todo tener en cuenta, con este comentario que nos hacía Carlos de la emigración de teóricos y de compositores hacia Estados Unidos, figuras como Babbit y como Pearl, que ya él nos ha comentado, son precisamente dos casos de compositores que a su vez han intentado hacer una teorización que desde lo singular han intentado a su vez dar unas muestras de búsqueda de una teorización hacia lo global. Otro caso que aquí no he incluido, que también podría haber sido interesante, es el de Carter, aunque quizás no con una sistematización y sobre todo una discusión tan clara, pero por ejemplo la clasificación de acordes de Carter es prácticamente isomorfa, la que luego haría unos años después, fuerte, solo que sin tanta abstracción matemática, pero por ejemplo él nos ha hablado de ese acorde omni-interválico a partir de cuatro sonidos, ya esos dos tipos de acordes con contenido omni-interválico ya los había detectado Carter y los había sistematizado en sus prácticas compositivas. Quizás os sorprenda por la tradición musical en la que está inmersa España y en la relación que tiene con Centro Europa, que no haya puesto ningún teórico o compositor barra teórico europeo, pero considero que en esos casos no ha habido un éxito de generalización tan claro como en estos casos norteamericanos, quizás por también esa relación de la composición con la universidad. Un caso muy conocido, por ejemplo, es el de gran sistematización y profundización es el de Senakis, pero no ha tenido una gran continuidad a través de otros teóricos y otro tipo de formulaciones, podríamos entrar en Bules, etcétera, quizás no tengan un grado de rigor y sistematismo tan fuerte como el que tenían sus colegas norteamericanos. Eso no quiere decir que los compositores no reflexionen de manera profunda sobre sus prácticas. Cuando estoy diciendo que no, están haciendo esta doble faceta de teórico no quiere decir que no sean las prácticas las compositivas reflexivas. Y de hecho, muchas de esas reflexiones pueden ser muy ricas para el teórico para poder abordar de una manera contextual el estudio de la música y de los rastros creativos que van dejando. Y para ello quiero comentaros que hay una noción que es la de autoanálisis que los franceses están desarrollando mucho, sobre todo a través de un teórico del IRCAM, Nicolas Donant, que es el director del equipo de análisis de prácticas musicales. Y ahí os muestro la portada de un libro reciente que es una antología de análisis que van desde ya no sé cómo pone ahí hasta nuestros días. Por ejemplo, creo que uno de los últimos es de Hayas Cernodin, de los casos recopilados, pero tanto en este libro que se cita a sí mismo como sobre todo en un artículo previo de un doble volumen que él editó sobre teorías musicales del siglo XX habla de este autoanálisis como una reflexión anclada en la propia experiencia compositiva relativa a una obra, a un conjunto de obras, sobre las cuales el compositor, los compositores, lanzan una especie de mirada crítica, analítica, retrospectiva y aquí lo importante, sin por ello tener como objetivo principal extraer una teoría general. Es decir, está constatando esa separación que muchos compositores hoy en día hacen una reflexión de carácter teórico sobre lo que están haciendo y pues una reflexión muy local y muy orientada, lo que llamaríamos en un aprendizaje goal-oriented, muy orientada a sus propias prácticas creativas pero sin con ello pretender o tener una voluntad de dar una explicación más general, más amplia de otras prácticas compositivas de sus pares que le puedan circundar. Quiero en este aspecto deciros que, como ya sabéis, en algunos marcos institucionales la composición está en la universidad, incluso en un grado como el de doctor y en el ámbito anglosajón, que es donde más fuerza ha tenido esto tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, pues hubo una polémica hace cinco años disparada por Croft, un compositor, un artículo que publicó en Tempo que es Composition is not research, que es decir, que la composición no es investigación, que provocó un debate encendido y el pianista especializado en contemporánea, Ian Page, le respondió con un artículo diciendo que sí es composición. Bueno, el debate fue bastante encendido hubo a su vez sus debates, hubo ponencias. Yo de este debate quizás con lo que más me quedo es que Page debería repasar un poco cuestiones de epistemología, porque aunque su argumentación pueda ser en algunos aspectos muy válidas a nivel de teoría, del conocimiento, hace un poquito de aguas. Pero en cualquier caso, quizás lo más interesante de este debate es que no era tanto epistemológico como de status quo en la universidad, en el sentido de, ¿tiene cabida en espacios como el de doctorado el hablar de prácticas creativas? ¿Es realmente algo equiparable a otro tipo de disciplinas científicas? Yo no digo ni que sí ni que no, quizás hay modelos y lo que hay que hacer es ubicarlos en su propio contexto, desde luego es otro tipo de batalla muy diferente. Pero lo único que quiero decir es que dentro de este debate yo no voy a entrar, lo mismo que en el autoanálisis, a juzgar el valor o no valor de este tipo de autorreflexión, sino que nos podemos quedar de las reflexiones sobre las prácticas compositivas o que nos podemos quedar de las trazas que dejan compositores y compositoras a la hora de realizar para que los que nos desestamos desde el lado de la teoría del análisis musical, más desde una problemática de abstracción, ¿qué podemos hacer con ello para de alguna manera alimentar nuestra disciplina? Porque consideremos o no consideremos más o menos interesante ese tipo de propuestas que le hacen los autores de la música, tanto del pasado como de hoy en día, nosotros no podemos trabajar en el vacío, tenemos que trabajar sobre ese tipo de propuestas de realidades musicales que las personas han generado, sin por ello ser esclavos de la teorización o las autoanálisis que esas personas hayan podido hacer. Y para eso quiero saltar de esta revista de Cambridge a otra revista y otro conjunto de revistas más del ámbito norteamericano y nos vamos a uno de los temas que dejó abiertos Carlos hace un momento, que como ya sabía que iba a hablar de ellos, me ha dejado un poquito más espacio ahora a mí, que es el problema del análisis transformacional. En el caso que veíamos antes suyo con Fortes, digamos que es un análisis, él lo llamaba asociativo, yo tiendo más a utilizar una expresión como objetual en el cual estamos, digamos, observando las cualidades de los objetos intrínsecos que estamos, sobre los cuales estamos poniendo la lupa en cada momento. Veíamos antes lo del vector interválico, etcétera, son intentar ver cuál es, digamos, la estructura interna o la morfología de esos objetos. Los teóricos del área más transformativa, como son Lewin o su discípulo, Henry Clampenauer, ponen más el acento en lo que es la idea de transformación, es decir, no tanto cuál es la estructura interna de esos objetos, sino cómo ellos a lo largo del tiempo se van relacionando y conectando y cuál es precisamente la estructura de esas transformaciones que permite que objetos que desde otro tipo de mirada podrían parecernos dispares, están íntimamente relacionados. La teoría de Clampenauer, los kinets, las redes, las redes que saca desde Clampenauer, por su apellido, nacen en los 90, de hecho, el primer artículo que se publica es de su maestro, de su director de tesis, de Lewin, pero ya le está reconociendo a su discípulo que, bueno, es con él con quien estamos desarrollando este tipo de teorías. Y me voy a mostraros un ejemplo para ver si así podemos entender un poco cómo funciona esto de uno de los casos que estudiaron, que es el opus 11 de Schoenberg, en concreto su segundo movimiento, que veis aquí con una clave de do en tercera, es una pieza para piano, esta clave no está en la partitura, pero quizás para leer notas a nivel analítico con esta diapositiva sea mejor. Esta diapositiva, la siguiente, no son originales mías, son de un teórico con el que he trabajado y que voy a volver a citar más adelante, Moreno Andreata, profesor catedrático en la Universidad de Estrasburgo, especialista en música y matemáticas. ¿Qué son estas redes de Clampenauer? Vamos a fijarnos, por ejemplo, en este cuadradito azul que tenéis aquí y en el cual está recogiendo a modo de pitch class set lo que decíamos antes sin tener en cuenta las octavas, simplemente cuál es la altura representativa a nivel de nombre de nota de este conjunto y vemos que en este cuadradito azul tenemos un mi, un lao, Fá, Sostenido y un si bemol. Lo que queremos es ver relaciones internas entre estas notas y para ello utilizamos operadores heredados un poco de la teoría tonal que son la transposición y la inversión, la transposición con t y la inversión con i. Este t sub 5 significa que entre mi y la hay 5 semitonos, es decir, que tenemos que transportar 5 semitonos en mi para llegar al a. Lo mismo de Fá, Sostenido, así bemol, hay 4 semitonos. Y con la inversión se refiere a, digamos, la relación especular entre las notas. Entre el mi y el Fá Sostenido hay un espejo que es la mitad de este 10 que es el 5 que sería el Fá. Es decir, con respecto de Fá, el mi y el Fá Sostenido están en espejo. ¿Cómo calculamos este 10? Si utilizamos los números que utilizaba Forte para las notas, el mi es el 4, el Fá Sostenido es el 6, 4 más 6 es 10. Lo mismo para este caso el I sub 7. El la es un 9, el si bemol es un 10, 9 más 10 es 19. Si le quitamos por octavas 12, 19 menos 12 es 7. Las flechas de inversión muchas veces se ponen con doble flecha de ida y vuelta porque se pueden leer en ambas direcciones. Las de transposición siempre son orientadas. De momento esto que os he comentado ¿se entiende? ¿Hay alguna duda? Si nadie levanta la mano, continúe. Bueno, pues lo mismo que hemos hecho con este acorde que estaba aquí en azulito. Levin y Campo Nabor hicieron lo mismo con estos cuatro acordes y podemos ver flechitas semejantes. Pero en las que nos están cambiando, si veis en estas flechitas un 3, que es lo que os digo, lo de las transformaciones, cómo se conservan estructuras. En estas flechitas internas tenemos que las T's se mantienen y que lo que nos están cambiando son las I's, las inversiones, los operadores de inversión. Una cosilla, José Luis. Rodrigo está preguntando en el chat. Yo no entiendo lo de menos 12. Sí. La idea de pitch class set es que es independiente de octava y una octava son 12 semitonos. Por lo cual, el número 19, si contamos desde do, el número 7 es do, do sostenido, re, mi, fa, fa sostenido. Sol sería sol, pero si seguimos sumando otros 12, volvemos a sol, que sería el 19. Como los dos nos da un sol, 7 y 19 son equivalentes. Si nos salen números negativos, sumamos 12 hasta llegar a un positivo y si nos salen números mayores de 12 positivos, vamos restando múltiplos de 12 hasta quedarnos en un número entre 0 y 11. Es más que nada para que estemos con cifras que podamos comparar. Si se nos van a cifras muy grandes o negativas, perdemos perspectiva de la comparación. Bueno, pues volviendo a lo que estaba diciendo, cuando en este tipo de redes, que cada uno de estos grupitos con cuatro flechas es una red de Clampenave, cuando vemos que las transposiciones se mantienen, pero lo que cambia son las inversiones, pero con un cierto patrón, vamos a encontrar lo que llamamos isografías. Aquí si vamos de 12 a 5, si sumamos a 5, 12 es de 12 a 17, es como si transportáramos 7. Y este 2, si sumamos 12 es 14, si vamos de 7 a 14 es 7, es decir, que hemos hecho que las transposiciones se mantienen y las inversiones se desplazan, el operador de inversión en 7 unidades, tenemos lo que llamamos con estos corchetes que es como otro nivel de recursión por encima que toda la red ha sufrido una transformación de isografía positiva de valor T7. Y lo mismo podemos comprobar con esta que pone aquí T2, T8, T3, etc. Vemos que con este tipo de diagramas hemos podido conectar con flechas, tanto las notas internas de cada uno de estos acordes del coral de esta segunda pieza del Opus 11 de Schoenberg, como podemos encontrar operadores, digamos, de segundo nivel que nos relacionan los acordes. Pero quizás os digáis, vale, muy bien, pero si vemos un poco el orden de las notas, aquí tenemos el Paso State University Mall, que están aquí en la mano izquierda en esta disposición, aquí en la mano derecha en mi, en la, pero si nos vamos aquí a este de aquí, nos ha interesado cambiado, nos ha hecho un switch aquí el amigo entre el si y el mi, mientras que nosotros, aquí está como bien construida la cosa, vale, de acuerdo, estamos de acuerdo, vamos a utilizar otra red entonces que nos resuelva esta papeleta. Y tenemos esta otra que ahora ya nos ha recolocado el mi y el si bemol utilizando también operadores, digamos, recursivos de segunda clase, que son las isografías negativas. Ah, una cosa que se me olvidó decir antes, cuando esa isografía, voy a volver a ver que lo veáis bien, cuando el valor de este numerito aquí es cero, se llama isografía fuerte porque lo que hace es mantener exactamente todas las flechas, las is también se quedarían congeladas. Pero lo que decía, aquí tenemos otro tipo de situación cuando hemos cambiado de orden estos dos de aquí y estos dos de aquí, al cambiar estos, si os fijáis en este caso, si sumamos el 5 y el 7 nos da 12, si sumamos el 4 y el 8 nos da 12, hemos puesto el complementario en las transposiciones y ahora, si sumamos 10 y 2 nos da 12, si sumamos 7 y 5 nos da 12. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso de transformaciones, que son las que llamamos isografías negativas, las flechas de transposición pasan a su complementario, que es lo mismo que si hubiéramos hecho la flecha en el sentido contrario, en vez de ir de, en este caso, del mi al si, hubiera ido del si al mi y la suma de los índices, de las inversiones, digamos, análogas, se mantienen. En este caso, como suman 12, 12 es equivalente a cero, nos sale esta y sub cero. Con lo cual, hemos dado otra posibilidad que parece un poco más contextual con respecto a este análisis. Y ahora me podría decir, bueno, primero, antes de lanzarnos, ¿habéis entendido hasta aquí, aún sin entrar en gran detalle, un poco, cómo van las flechas? Voy a poner más ejemplos a continuación. Tenemos primero la red. Sí. No he entendido mucho todavía lo de la isografía. Sí, la isografía es intentar resumir el contenido de distintas flechas y ver si hay patrones que se repiten. En este caso, como estas flechas suman 12 en las equivalentes, es como si se invirtieran, en este caso, como también se mantiene en la suma de los índices, en 12 pasa aquí un cero y en el anterior caso, uy, me estoy pasando, perdonad. En el anterior caso, se mantienen las flechas T y las I son las que sufren la transposición. Os voy a mostrar más ejemplos para que lo veáis. De todas formas, en este tiempo que tenéis no me da tiempo a dar una clase de teoría, esto requeriría varias horas. En cualquier caso, también os voy a poner al final una serie de elementos bibliográficos que podéis consultar para que entendáis un poquito las teorías de Clampenauer con más detalle. Que no es más que una teoría, no quiero decir que esto sea ni mucho menos la mejor teoría, pero es una teoría que para lo que os quiero explicar y relacionarlo con lo anterior me viene muy bien. Bien, en este caso, en concreto con los dos ejemplos que os he puesto, salta la duda de, muy bien, este señor, Lewin y Clampenauer nos han dado dos conexiones isográficas diferentes para un mismo problema, una misma situación musical. ¿Cuál es mejor de las dos? ¿Cuál es la que mejor se adapta al contexto o al tipo de lo que llamamos voice leading, al tipo de movimientos de voces que ha planteado Schoenberg? Pero, podemos ir más allá y, después de que esta teoría había en los 90, se plantea si hubo algún número especial como Music Theory Spectrum, por su relación con las teorías de Perth, que voy a mostrar ahora a continuación, hacia creo que fue 2006-2007, Batchelor dice, cuidado con las teorías de Clampenauer porque son muy poco adaptadas al contexto compositivo, en el sentido de que, en lo que él llama, hay una promiscuidad analítica que podemos establecer sobre pequeños objetos, multitudes de redes y ¿con cuál nos quedamos? ¿Cuál es lo interesante? ¿Qué nos está realmente diciendo lo que está pasando con la música? Recibió respuestas de otros teóricos, del propio Clampenauer, de una teórica tan importante como Cadenino Sada, diciendo que no hay que abrazar esa abundancia, pero yo me voy a plantear esta problemática desde otro sitio a través de un trabajo que he hecho recientemente con este buen autor que os comentaba que me ha cedido estas dos diapositivas tan, yo creo que tan elocuentes, Morendon de Atla, y otro colega como Antan Gishawa que hemos hecho un trabajo que se va a publicar si todo va bien, ya está aceptado, pero ahora estamos en todo el proceso de proofreading y todo este tipo de cosas de music analysis, no sé si sabéis, hemos nombrado ya algunas, tanto carros como yo, Journal of Music Theory, Music Theory Spectrum, Music Theory Online y Music Analysis son posiblemente las cuatro revistas más importantes de análisis del ámbito anglosajón, las de mayor impacto y hemos tenido la suerte que nos han aceptado ya este manuscrito en Music Analysis y hemos decidido aplicar estas redes de Clampenauer sobre unos fragmentos, unos pasajes en concreto del tercer cuarteto de cuerda de Pili Manogui, compositor francés vivo, viviendo en Estrasburgo, donde estábamos los tres autores en aquel momento y podemos tener acceso a sus materiales. El cuarteto se llama Melencolía y es una forma de dialogar intertextualmente con este famosísimo grabado de Durero que hizo en 1514. Una cosita, José Luis, antes de que entre en lo de Manogui, una pregunta en el chat, preguntan, ¿esto tiene relación con el círculo de quintas de Coltrane? Bueno, es un poco distinto, es que hay elementos del círculo, hay elementos de flechas de Clampenauer que también van por quintas o por cuartas, tiene que ver con lo que voy a mostrar ahora con la teoría de Perl, vamos a ver algún tipo de elemento que tiene cierta cercanía, pero justamente intervalos que son los números primos en 12, en ese número 12 que teníamos mágico, en Z12, son los que pueden generar tanto la escala cromática total como todo tipo de transformaciones, con lo cual hay ciertas conexiones. ¿Puedo seguir? Bueno, en este grabado de Manogui veis que hay como un cuadradito aquí arriba y es un famoso cuadrado mágico que tengo aquí ampliado, que en el que veis además aquí abajo está la fecha en la cual se hizo este grabado y bueno, supongo que os acordáis que los cuadrados mágicos son unas disposiciones, son unas matrices de números que tienen la propiedad de que las filas y las columnas... ¿Sí? ¿Alguien habla? Así como las diagonales principales suman 34, pero este tipo de cuadrado mágico y otros de las de orden 4, de 4 elementos por filas y columnas, tienen además la propiedad de llamarse NOMON, que eso significa que hay ciertas invarianzas, como que por ejemplo los números que están en posiciones opuestas con respecto al centro suman la mitad de esa suma mágica, 17, estas celditas que he puesto en negro siempre suman 19, mientras que esas que he puesto en blanco siempre suman 15, si restamos extremos y lo ponemos en valor absoluto siempre nos da 3, los centros siempre nos da 1, etc. Es decir, hay muchas propiedades matemáticas aquí metidas en este cuadradito. ¿Cómo lo utiliza Manuvi? Tuvimos la suerte de, aparte de la partitura, poder acercarnos a algunos de sus bocetos y si os fijáis tenemos aquí estos numeritos del cuadrado, 16, 3, 2, 13, 5, 10, etc. Y tenemos aquí algo que pone eje, que es un la con armónico, bueno es un la bastante agudo, pero si consideramos que la es un 1 y empezamos a contar 2, el si bemol, el si un poco al aporte, pero en vez de el 0 es do, el 1 es la, llegamos a este do, que es el 16, a este si, que es el 3, a este si bemol, que es el 2, y a este 13, que es este la, con lo cual está transponiendo con un sistema matemático estos números en notas, tanto arriba como abajo aquí, con respecto al la es contando semitonos hacia abajo, etc. Digamos que este es el mecanismo con el que realiza este asunto. Pudimos compararlo, dijimos uy, este tipo de cosas nos suena, y nos fuimos al libro que nos mostraba antes Carlos, Carlos Villar Taboada, el Twerkton Tonality de Perl, y nos encontramos con estos tetracordos que él utilizaba de suma, que aquí si os fijáis tenemos las quintas, tenemos en el bajo do, fa, si bemol, mi bemol, la bemol, por en armonía, tenemos como una serie de círculos de quintas, y encima vemos, esto que porque int 0, es que están repetidas octavas, aquí sum es que sobre este do sumamos cuatro intervalos, nos da el mi, si sumamos siete, con una octava por encima, nos da el sol, y la diferencia entre ese mi y ese sol, es este tres de aquí. Si sobre esta realización lanzamos este bajo por quintas, nos empiezan a surgir más allá de este acorde tan tonal, otras realizaciones de armonías que no podemos clasificar, como funcionales en el mutuo tonal, pero con este mismo tipo siempre de situaciones, de sumas fijas o diferencias fijas. Yo le he puesto aquí los números que salen a través de las tablas que tiene Perl, y si os fijáis, sacamos unas tablitas que son muy parecidas al cuadrado mágico que os decía, aquí las sumas son siempre constantes, siete, diecinueve, si restamos doce, es siete, con los cuadrados blancos lo mismo, y también tenemos, por diferencias de extremos, números invariantes. Con lo cual dijimos, bueno, pues, a partir de estas ideas que en el fondo son, porque Perl ya dijo en un momento, oigan señores, que esto que están ustedes inventando Levin y Clampenauer, yo ya lo hice con mi sistema serial contextual, pero ustedes le han puesto flechitas. Pues nosotros dijimos, pues ya que hemos visto que Manuvi hace algo parecido a lo de Perl, vamos, con esto que nos avisó él, de que está relacionado con la realidad de Clampenauer, a transformar, primero, lo que hace Clampenauer, en series de isografías fortes, como las que estoy mostrando aquí, y a continuación vamos a trasladar esta idea, a los bocetos de Manuvi, a ver qué pasa, y pudimos, en un cuadrado mágico, encontrar lo mismo, una relación de cuatro isografías fortes, entre los cuatro bloques, de cuatro notas, que desarrollaba para este cuadrado. Dijimos, qué bonito, lo mismo para las inversiones, podemos hacerlo, y si, os fijáis aquí tenemos, en cada, red, he puesto un número, como una etiqueta, marcándola, si conseguimos las inversiones, podemos relacionar, tanto las, originales, como las inversiones, los ocho agregados, solamente con, isografías fuertes, o con isografías negativas, con el valor 0, y dices, uy, qué bonito, qué bien nos ha quedado, estos cinco primeros compases del, cuarteto, podemos, con un diagrama, a la, a la ley de Clampenauer, explicar muy fácilmente, qué está ocurriendo aquí. Pero, Manuvi usa más cosas, y, si os fijáis, aquí tenemos en este boceto, las columnas del cuadrado mágico, que teníamos antes, y están pasando cosas, en cada una de estas columnas, si veis aquí, 16, 15, 14, 13, 12, va descendente, aquí va ascendente, van, de alguna manera, modificándose estos números. ¿Qué pauta, tiene esta modificación? Se lo voy a poner con, cosas que, luego lo hicimos nosotros, si volvemos, a pegar, las columnas, que él fue desarrollando, de menos transformaciones, del cuadrado, mágico de Manuvi, en otros pseudo cuadrados, que ya no son mágicos, pero que sí conservan esas probabilidades, que yo decía antes, de los cuadrados, ¿no? Mon, estas sumas, permanecen invariantes, las restas, permanecen invariantes, con lo cual, podemos, a partir de aquí, deducir, que, en otra situación, aquí tenéis, en otro momento del cuarteto, que utiliza con estas modificaciones, el quinto, la quinta matriz, de variaciones de números que utiliza, que se corresponde, a estos números, y estos son, las pitch class, los conjuntos, de notas, que se deducen, podemos volver a construir, redes, semejantes, en las cuales, las, transposiciones, son exactamente las mismas, las inversiones, los operadores de inversión, nos cambian, pero, las, isografías fuertes, se han mantenido, con lo cual, también, en las inversiones, y lo que es lo más gracioso, que ahora podemos comparar, lo sacado con un cuadrado, con otro, porque, si tenemos aquí, este es uno, el cubo, de los primeros que hemos encontrado, y este es el cubo del segundo, la segunda matriz, podemos relacionar, también los análogos, y construir lo que llamamos, un tesseracto, quizás suena, de las series de Marvel, ese término, ese objeto, que codiciaba Loki, un tesseracto, es lo que llamamos en matemáticas, un hipercubo, es pasar a la cuarta dimensión, sabéis, que tenemos el cuadrado, que en todos los lados son iguales, en dos dimensiones, el cubo es lo mismo, con caras, y, si pudiéramos pasar a una cuarta dimensión, sería, este hipercubo, con el cual, con estas flechas que hay aquí, como diagonales tan largas, estamos conectando, la tridimensionalidad, de cada uno de los cubos, y hemos encontrado un patrón, en estos dos casos, de poder tejer isografías, solamente con dos tipos de flechas, pero la cosa se pone más interesante, con otros casos, en este mismo caso, siempre era el la, como nota eje, que teníamos aquí, los acordes en el boceto, que ponía AX, pero, Manuri en otros momentos, cambia, el eje, relacionado, con, también, las notas que ha ido sacando, del cuadrado mágico, y podemos llegar, a relaciones más complejas, con otro tipo, de flechas, pero siempre, con esa alfa y beta, que son los nombres de los ejes, hemos podido demostrar, que, entre cualquier par de cuadrados, podemos, de tanto el mágico, como cualquiera de los desarrollados, por Manuri, por, por sus operaciones, matemáticas, podemos encontrar, unas relaciones, a través de isografía, que se reducen siempre, a cuatro. ¿Qué más cosas hicimos? Dijimos, vamos a comparar esto, con la teoría de, también de Pitch Classet, probamos con, con todas las fechas, que nos encontrábamos, intentar encontrar, qué tipo de cosas, encontrábamos, y lo más interesante, es de estas tablas, que os muestro, la primera, es un poco para, mostrar que, si lo pasamos a, 2 sostenido, como eje, que sería, cuándo vale 1, que es como si, el 2 valía de hacer el sistema de deporte, se nos quedan las inversiones fijadas, también valores que aparecían, en las, sumas fijas del cuadrado, pero sobre todo, os quiero mostrar, esta segunda tabla, que decidimos, a través de todas las flechas, que nos salían, utilizar como, nota, en una de las esquinas, del, de, estos diagramas, de Clampenauer, las 12 posibles, de las 12 clases, del total plomático, de equivalencia, y lanzar a ver, qué tipo de, conjuntos de deporte, nos salían, aquí he puesto, el nombre, es decir, que es el, dentro de los tetracordos, el, valor 1, el conjunto 1, que es el, 0, 1, 2, 3, dentro de lo que, explicaba antes, Carlos, bueno, sacamos que al final, había, 4 patrones, nada más, que son, estos de aquí, esto es un diagrama, en círculos, de, de, de las flechas, y, de hecho, en la partitura, habíamos encontrado, estos tres primeros, en los cuales podemos, proyectar las flechas, ver cómo podemos pasar, de un conjunto de 4, pitch classes, a uno de 3, porque de alguna manera, al irse moviendo las flechas, colapsan, operadores, en un mismo sitio, en un mismo sitio, pero la ventaja que encontramos, de este sistema, para describir lo que estaba pasando, con Manu, respecto, de, de la teoría de porte, es que, nosotros habíamos encontrado, en los ejemplos que poníamos, solamente, tres de estos casos, pero, con este cálculo que habíamos hecho, pudimos decir, podemos decir, anda, podemos predecir, que a lo mejor, con todos los cambios de ejes, que, que Manu ha hecho, llegaríamos a encontrar, un conjunto, que es el equivalente, al 4, 20, de porte, y en efecto, nos fuimos a la partitura, y en un momento, de término, dijimos, aquí tenemos, dos representantes de estos, con lo cual, un mecanismo transformacional, de alguna manera, intentamos demostrar, que era, más interesante, a la hora de, inferir cosas, que están pasando, en la manipulación, de, de los conjuntos de alturas, por parte de Manu Guique, una aproximación, únicamente, al estilo de porte. Vuelvo a este diagrama, es muy complejo, pero si os fijáis, hay como cuatro patrones, tenemos estas flechas, de estos cuadraditos, que son estas dos dimensiones, que son las, sin prisografías, fuertes, tenemos la tercera dimensión, que conecta con, los originales, con las inversiones, que son distintas, en cada uno de los cubos, pero digamos que, siguen un patrón parecido, y luego, tenemos estas flechas, punteadas, oscuras, que son las que conectan los cubos, digamos que tenemos, dos dimensiones, con un tipo de transformación, una tercera dimensión, con isografías negativas, y una cuarta dimensión, con otro tipo de isografías, positivas, pero, esto se puede mirar, por este tipo de, pattern repetitivo, por recursión, y al final del trabajo, con, como veis, tenemos más angulitos, para hablar de hiper, hiper relaciones, conseguimos relacionar, todos los cubos, con esta especie de, collar, que diríamos en matemáticas, que nos muestra, todo este tipo de transformaciones, sin ver que tener cubos, aquí ya tenemos, naves de, Star Wars, desplazándose, por distintos, ejes de notas, esto es mucho más visual, que tener todas las fechas, que teníamos, si hubiéramos querido hacer esto, a lo bestia, con todos los tesseractos, porque, hay, 416 operadores, que son las flechitas, dentro de cada, conjunto, indicando las tess y las sillas, entre las notitas, y a su vez, 104 isografías, fuertes, 52, positivas, y 96, perdón, 52 negativas, y 56 positivas, no fuertes, o no necesariamente fuertes, es decir, aquí hemos resumido, un diagrama de 668, flechas, conectando todo lo que está ocurriendo, con, con esta música de, de Manu Ghi, pero, más condensado, y aquí, esto me hace volver, al inicio, que todas estas flechas, que nosotros hemos dibujado, al final provienen, de que el compositor, ha estado trabajando, con un cuadrado mágico, con nada más que 16 números, e irlos modificando, sumando uno, o restando, uno, por arriba y por abajo, de una manera, más o menos, controlada, y, con esto, me lanzo, a la pregunta que yo tenía, al inicio, las prácticas compositivas, son un modelo, para la análisis musical, o para la teoría musical, yo considero, que por esa especificidad, de las distintas prácticas compositivas, que tiene cada autor, por esa necesidad, de lo goal oriented, lo de sus propias necesidades, para ser creador, no vamos a pedir, hoy en día, a los compositores, buscar una especie, de generalización, de la teoría, sería un poco, excesivo, y un poco abusivo, con lo cual, las prácticas en sí, no creo que sean, un buen modelo, pero, a través de esas prácticas, si podemos, a través de lo que se llama, un análisis contextual, lo que llamaría, Lambert, un análisis contextual, que es lo que hemos intentado hacer aquí, buscar, casos de estudio, que nos sirvan, para, entrar en la discusión, de estos modelos, nosotros, dentro de esta discusión, que os comentaba, al inicio, sobre si son promiscuos o no, estas flechas de Clampenauer, hemos dado un ejemplo, que es de los más tupidos, a nivel de flechas, que se han escrito hasta ahora, con redes de Clampenauer, diciendo, esa discusión, de si es promiscuo, o de si hay que abrazar, esa promiscuidad, realmente no nos interesa, hemos demostrado, que, con muy poquitas flechas, para este caso, en concreto, de análisis, un modelo, como el de Clampenauer, es muy útil, y que quizás, lo que debamos hacer, es buscar, uy, perdón, es buscar, situaciones analíticas, que, nos digan, cuándo son válidos, este tipo de modelos, como creo, que el ejemplo, que hemos propuesto, nos puede resultar, os dejo, un segundito aquí, luego lo podéis ver, cuando se suba el vídeo, un poco, la bibliografía fundamental, que, que está conectada, a las cosas que he comentado, tanto un poco, de introducción al inicio, como en el concreto, caso de las Kinets, hay mucha más, pero bueno, con esto, estaréis introduciendo, irse introduciéndose en este mundo, quizás sea suficiente, bueno, os doy las gracias, y si tenéis alguna pregunta más, concreta, sobre esto, lo comentamos aquí, y luego yo creo que en el debate, porque he propuesto una, posición, que es quizás un poco distinta, de la de Carlos, podremos discutir todos, un poco más. Bueno, alguien quiere participar, preguntar, tenemos todavía un poco de margen, por favor, quien quiera, comentar algo, o que levante la mano, o que lo ponga en el chat, y le damos, y le damos paso. No muerto, ni intentado asustar. Cristóbal, adelante, sí, Cristóbal, ha acabado de levantar la mano, por favor, adelante. Sí, hola, mira, José Luis, no sé si habrá quedado claro, para todos, la diferencia, entre este análisis transformacional, respecto al análisis de teoría de conjunto, porque como ha sido ahí un poco rápido, creo que alguna gente se habrá quedado un poco descolgada, si puedo explicarlo un poco más. Voy a volver con una idea positiva, que creo que puede ser muy útil. He vuelto a compartir, ¿lo veis, no? Uy, ¿lo veis, no? Sí, 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 se ve, sí. Vale. Este, este círculo es el que me quiero quedar. Aquí tenemos un diagrama, que es un poco, digamos, la, la tradición, a la francesa, del pitch classer, porque las ideas de fuerte, como os he dicho, también Carter las utilizaba, sin haberlas sistematizado tanto en su momento, o en Francia, André Guillot utilizaba representaciones de este tipo para cosas parecidas. Digamos que, por ejemplo, en este conjunto, con estas flechitas, este c de sostenido e, es decir, do sostenido re, re mi, sería la clase, si la pasamos a do, do, do sostenido, re, re sostenido, es el cero, uno, dos, tres, es el conjunto, que contiene, cualquiera de sus transposiciones o de sus inversiones, esa forma primaria, o esa forma prima, cero, uno, dos, tres. Cuando, por esa clasificación, está poniendo el acento, digamos, en, en las notas en sí y en sus relaciones, en el cero, uno, tres, tenemos, de, de vector intervaloico, así que corriendo, calculando mentalmente, tres semitonos, tenemos, tenemos dos tonos, y tenemos una tercera menor, es decir, el vector intervaloico, sería, tres, dos, uno, cero, 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 eso independientemente de que este trapecio que tenemos aquí, lo hacemos girar, lo hacemos en espejo, cualquier, el representante que pongamos, tiene las mismas propiedades que, que ese objeto, lo mismo, uno como este que veis aquí, que aunque están las flechas cruzadas, sería, este otro trapecio, todos los que son el 413, si lo movemos en el círculo, es lo mismo y fuerte, observaba mucho ese tipo de cosas, como, por transposición de todo el conjunto, o por inversión de todo el conjunto, se van replicando, digamos, familias de agregados, en una misma situación musical, como los ejemplos que nos ha mostrado, Carlos, a través de, de la música, de Macías. En el caso de la análisis transformacional, no nos preocupa tanto, por ejemplo, ese contenido del vector interválico, como, el tipo de relaciones que podemos tejer, aquí dentro, con estas flechitas. Por ejemplo, en este caso, yo puedo relacionar este R, con este sostenido, con una transposición, de un semitono, y este 2 sostenido, con este mi, con una transposición, de, 3 semitonos. Y luego, do y re están, en relación de una inversión, sub 3, porque si trazo, aquí, si lo hago bien, si trazo aquí, este eje de simetría, es el de paso de, 3 medios semitonos, el do sostenido y el re, suman, 3 semitonos, están en espejo, el do, y el re sostenido, 0 más 3, es 0, están en relación de espejo, el si, y el mi, 11 y 4, si lo sumamos 15, si lo sumamos 12, están en relación de espejo, etcétera. Es decir, estas flechas, nos están indicando, cuánto se desplazan, y estos operadores de inversión, cuál es la relación especular, en estas notas, con respecto a, a ejes de simetría. En los siguientes dibujos, que he planteado, estas flechas, siempre se mantienen, aquí, si os fijáis, se colapsan, esta flecha, se ha movido aquí, esta se ha desplazado aquí, pero, tenemos siempre, un T sub 1, un T sub 3, un S sub 3, y un S sub 7, y así consecutivamente, en los cuatro dibujos. Con lo cual, lo que hemos mostrado aquí, es una invarianza, de estas flechas, como las relaciones internas, dentro de las distintas, clases de altura, de los distintos pitch class, de estos cuatro ejemplos, se han mantenido siempre, pero, en cambio, hemos saltado, de, un, número de fuerte, de una clase, de un conjunto de fuerte, a otro, en cada conjunto, es decir, para fuerte, estos cuatro conjuntos, que estamos mostrando, son distintos, son su clasificación, pero una clasificación, a la, Klampenauer, nos diría, que son conjuntos, iguales, porque podemos establecer, entre ellos, siempre, una relación, de isografía, corte, con lo cual, con dos perspectivas, analíticas diferentes, unas, nos habla de, no, no es capaz de, oler, ese tipo de relaciones, que nosotros hemos sacado, del cuadrado mágico, y de sus transformaciones, mientras que el caso, concreto, de las flechas, de las redes de Klampenauer, si podemos, mostrar, que hay equivalencias, esas flechas, con las propiedades, del cuadrado, y los autocuadrados, por eso, para este tipo de análisis, en concreto, es mejor, esta opción analítica, que la otra. ¿Ha quedado más claro, ahora con? Sí, 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 ha quedado más claro, yo sí, si hay más, más preguntas, por ahí, Javier, creo que hay más, ¿no? Bueno, ahora mismo, nadie ha levantado, la mano, y en el chat, no sé si alguien, si no hay más, es por preguntarle, una última cosa. Sí, adelante, Cristóbal, por favor. ¿Y cuál de estas dos, crees tú, que está más próxima, a la experiencia del oyente? ¿Cuál puede ser? Eso, eso, eso es complicado, y ha generado mucho debate, porque, a ambas, a ambas, se ha puesto, objeción, mismamente, nombraba, nombraba, a Joseph Strauss, hace un momento, Carlos, él hablaba justamente, de que las isografías negativas, son inaudibles, pues, es difícil, decir, que si la doyla, que no se inaudible, en primer lugar, digamos, que nuestro oído, es un oído también contextual, no nacemos, no soltamos en medio de la selva, ya tenemos un oído, tonal, por ejemplo, preparado, nuestro oído está, educado, en función al tipo de música, que estamos oyendo, y eso nos va a condicionar, por completo, la escucha, un oyente no formado en música, va a esperar una cadencia perfecta, y se va a llevar una sorpresa, si no le llega, en un momento en el que crea, que va a recibirla, sin haber estudiado esa música, porque, ciertamente, por haber escuchado mucha música, su cerebro, ha sido capaz de adecuarse, a reaccionar, de repente, respecto a determinados símbolos, de una determinada manera, cuando entramos, cuando salimos del periodo de práctica común, con muchísimos tipos de realizaciones, entramos en terra ignota, y muchas veces a nivel perceptual, salve así quien fuera, eso no quiere decir, que a lo mejor, no pueda haber, mecanismos, para intentar, lo mismo que, en educación auditiva, se enseña, a escuchar determinadas maneras, para reconocer determinados patrones, y así, los estudiantes de música, percibir ciertas cosas, que con este tipo de materiales, no se pueda realizar, y uno de los casos, que realiza, Lewin, en el cual discute, tanto el aspecto, transformacional, como el aspecto, de pitch class, porque, muestra, como hay también, repeticiones de pitch class, es como una de las, de Stockhausen, y muestra, maneras de, en cómo, esa pieza, se podría utilizar, para una clase de educación auditiva, ligada con una análisis transformacional, y alumnos suyos, han dicho, que han tenido, éxito en clase, éxito en clase, con alumnos de, a lo mejor, nivel máster, de Music Theory, en Yale, eso no quiere decir, que para un oyente, promedio, que no está, ni siquiera acostumbrado, a este tipo de músicas, vayamos a encontrar, este tipo de situaciones, pero sí subrayar eso, que, el percibir o no percibir cosas, depende mucho, de nuestra exposición, a ciertas músicas, para que podamos de ellas, inferir cosas, y luego del grado de conocimiento, de elementos técnicos, que haya derivados de ellas, que, incluso dentro de esa escucha, implícita que realizamos, podamos hacer una observación, más explícita, por todo ese tipo, de herramientas, que llevamos encima, de ahí, a aceptar como válida, esa metafísica, de la audición estructural, que planteaba Adorno, bueno, eso ya, me parece que es lanzarse, a la piscina, creo que ahí, el buen filósofo, se pasó un poco de frenada, pero, esa es un poco, la postura que yo, creo que es más lógica. Bien, tenemos uno, yo creo que, un par de minutos, si hay alguna duda ahora, y si no, pasamos a la... Sí, Javi, yo quisiera... Sí, adelante, Rueda. Quisiera intervenir, sí, José Luis, muchísimas gracias, es muy, muy interesante, esta comparativa, y creo que, que le servirá mucho, también, a los alumnos, de composición del conservatorio, simplemente, bueno, hacer una reflexión, sobre, sobre estas conclusiones, que tú estás diciendo, me ha recordado, ahora, con lo que has dicho, sobre, sobre, la reflexión de Cristóbal, me ha recordado, a, John Dewey, que dice, sobre la experiencia, digamos, le mete una patada, al enfoque cientificista, y dice, ojo, que está antes la experiencia estética, que la, reflexión, científica, ¿por qué? Porque primero necesitas, digamos, un impacto, estético, necesitas quedarte pasmado, ante, yo que sé, ante la turbulencia del agua, en una tormenta, o ante, cómo, ves ese trazo, de pronto, del rayo, y a posteriori, después de haber sufrido, ese impacto estético, porque has captado, de una manera, intuitiva, esas proporciones, o esa, proporcionalidad, de la aceleración, no sé, esas cualidades físicas, a posteriori, para poderlo comunicar, o poder entenderlo, o podérselo decir a otros colegas tuyos, buscas una manera de explicarlo, de manera científica, pues igual que aquí, ven en el análisis, se hacen estos gráficos, se hacen todas estas búsquedas, con estos enfoques diferentes, que algunos consiguen arrojar luz, y poner, digamos, números, palabras, gráficos, imágenes, una explicación racional, a eso que en principio, nos ha impactado, de una manera intuitiva, entonces, bueno, yo quiero confiar, al menos de una manera ciega, en que todo esto que consigue, uno sacar a pico y pala con el análisis, sea una técnica u otra, de alguna manera, incluso en oyentes, no, 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 tan, especializado como esos analistas de Yale, ¿no? de alguna manera huelen, ¿no? O con un poquito de sensibilidad se puede captar, sin tener todo este entrenamiento tan sofisticado. Sí, yo no he dicho que esto, lo que tengo muy claro es que yo no estoy intentando proponer una verdad revelada, simplemente, me he encontrado con un, con mis colegas, con un objeto de análisis interesante, a través de una partitura y de unos bocetos, hemos encontrado una serie de realizaciones sistemáticas por parte del autor, y lo hemos querido comparar con un cuadro analítico de la Mistic Theory anglosajona, que no estaba siendo de polémica, y hemos intentado, ¿cómo decir? Yo no he entrado, y creo que en general no se suele hacer por parte de los teóricos, entrar a hacer una evaluación estética del objeto, sino que yo lo estaba tomando como excusa para entrar en un, en un debate de los Mistic Theory anglosajona. Con eso no estoy ni mucho menos despreciando a Manu Green y sus prácticas compositivas, al contrario, estoy agradecido de que hemos encontrado un objeto que nos permite a continuación, a través del análisis, entrar en un debate y decir, cuidado, que a lo mejor estamos poniendo con la pregunta de la promiscuidad, el foco en un sitio que no debería estar. Pero creo que justamente el intentar dar una lectura contextual, como propone Lambert, no solo con este análisis, sino con otros, intenta acercarse o bien a ver cómo podemos capturar para sistematizar o general ciertos elementos que sí están relacionados con lo que es la práctica compositiva de la persona que ha dejado esas trazas, que no sea algo totalmente desconectado, eso que decía antes de Carlos, de que los compositores bienes no usaban la serie de teoría, efectivamente. No se trata de que tengamos que repetirlo, pero cómo desde la teoría musical podemos absorber eso y llevarlo a un discurso más general y luego, cómo a lo mejor, si es contextual, podemos dar herramientas para la pedagogía, futuramente, para ayudar a jóvenes estudiantes, o incluso en un contexto, digamos, de divulgación, herramientas a generar una experiencia distinta a quien lo oiga. Con lo cual, yo creo que desde la teoría tenemos, no queríamos irnos una especie de torre de Martílde donde las tracciones donde nos agarramos como una única verdad, como si fueran las matemáticas frente al resto de ciencias empíricas que se manchan las manos con la realidad física. Yo creo que es importante hacer esa abstracción, pero en un camino de ida y vuelta. Bajamos sobre objetos que no son como la naturaleza, no son realidades externas a lo humano, sino culturales. Ese objeto ya cultural nos dota de ciertos elementos que nos van a asesgar el análisis porque estamos inmersos en esa misma cultura, pero aprovechar eso para contextualizar y luego para devolver en forma de herramientas para la pedagogía o para la educación auditiva de un gran público ese tipo de situaciones. Y yo ahora mismo estoy trabajando con estos mismos colegas en cuestiones del Tónex y estamos haciendo herramientas de visualización y estamos diseñando experimentos cognitivos para ver cómo distintos oyentes reaccionan al TV y oír acordes representados con triángulos, etc. Con lo cual, creo que la music theory, sobre todo gracias a estos avances cognitivos y computacionales, aún tiene mucho que decir. Gracias. José Luis, una última pregunta que está en el chat. Se la traslado. Buenos días, saludos desde Colombia. Muchas gracias por la interesante conferencia. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre la supremacía de la altura y la ausencia de reflexión analítica sobre el ritmo y otros elementos en este tipo de teorías analíticas sobre la música atonal. Esto teniendo en cuenta que la música contemporánea, además de la altura, presenta algo así como una emancipación de otros elementos tradicionalmente subordinados a la altura desde el sistema tonal. Totalmente de acuerdo y totalmente pertinente. Digamos que esa supremacía de la altura, la reflexión analítica, no es algo que de repente los teóricos del siglo XX se sentaron en Estados Unidos y dijeron vamos a fijarnos solamente en la altura, no es que es una tradición histórica que tenemos, vamos desde la escuela pitagórica, que el parámetro fundamental, primero por las cuestiones de afinación y definición de escalas, que se ha observado las alturas. Y luego sí vemos autores como Schoenberg, todo su desarrollo, la tonalismo y en especial la teoría de decafónica se encuentra ahí. No olvidemos cómo Boulès, cuando muere este artículo famoso, su crítica fundamental va por justamente a veces se sentan las alturas y sin embargo haber estado utilizando moldes formales del pasado para ello. Moldes que tampoco son extraños si pensamos por ejemplo como un bebé nace su tesis con Adler y se dedica a estudiar las músicas de la early music. Entonces todo eso está conectado. Pero sí es cierto que muchas de estas teorías han puesto el acento ahí. La deporte ineludiblemente y dentro de las transformacionales que he mostrado, en concreto los Camping Hour Networks, que está pensando también en una lógica tipo pitch claset, eso no quiere decir que no haya teorías transformacionales que no hayan puesto también por ejemplo el acento en el ritmo. Lewin en concreto en alguno de sus trabajos sí habla de posibles transformaciones a nivel rítmico. En cualquier caso, altura o ritmo son cosas fácilmente parametrizables en un sistema como el occidental simbólico en el cual tenemos definidas, hemos discriminado un total de alturas y sus propagaciones por octavos muy concreto que bueno, por mi totalidad, lo que queramos podemos ampliarlo, pero digamos que las reglas de juego están como muy delimitadas en un conjunto discreto y a nivel rítmico también estamos continuamente con múltiplos y submúltiplos o con mecanismos aditivos que nos permiten, digamos, cuantificar las cosas con determinada facilidad. Si entramos en parámetros como el timbre, como lo que son los aspectos performativos, a nivel de prácticas instrumentales que se hacen sobre un instrumento, entramos en elementos un poco más vaporosos a la hora de poder analizar. No digo que no sean interesantes, todo lo contrario, creo que son mucho más interesantes, pero las herramientas de las que disponemos son mucho más complejas y nos metemos en elementos que incluso todavía no conocemos bien. Mismamente la cuestión de timbre no nos da una explicación completa y clara del fenómeno auditivo. La noción está de timbre como descomposición de frecuencias. Sabemos hoy que los transitorios de un sonido son mucho más definitorios de lo que va a ser su timbre que luego esa desoperabilización de los armónicos. Y, por ejemplo, hay herramientas hoy en día que se están utilizando mucho en análisis de la interpretación como sonidos visuales. Son fantásticas, pero una herramienta así es eso, es una herramienta, no es una teoría analítica, con lo cual posiblemente vamos a necesitar que pase bastante más tiempo y que tengamos una experiencia mucho más profunda para poder analizar elementos tan vaporosos todavía como esas cualidades acústicas del sonido que son mucho menos fijables que en un sistema como una partitura que tenemos una cosa simbólica como un do y sabemos que es un do, una corchea, sabemos lo que es una corchea. Y luego, con respecto a eso, a prácticas compositivas mucho más actuales que las que hemos podido describir ahora que son quizás más herederas de un atonalismo de la primera mitad del 20 y obviamente con un estónomo me puedo lanzar a analizar Lagerman, pero una música como la Lagerman que tiene tantos elementos como notación de tal altura, ¿cómo sistematizamos eso para que sea fructuoso para la music theory? Complicado. Con esta idea que yo os comentaba de intentar buscar perspectivas que puedan permitir generalizaciones a nivel abstracto lo tenemos complicado, no quiero decir que sean imposibles, pero tal y como nos encontramos hoy con la poca perspectiva todavía con muchas de estas músicas que se vayan decantando cuáles han sido más reveladoras o definitorias de ciertas corrientes hoy en día nos va a costar. Pero bueno, nunca está de más reconocer los límites de la disciplina, hay que hacer ese ejercicio de humildad yo creo siempre. Muy bien, genial esa última reflexión y sobre todo dejar abiertos algunas preguntas y comentarios que seguro que todos los participantes tienen para cuando termine la conferencia de Valentín podamos comentarlo con más tranquilidad porque vamos ya de tiempo regular. Gracias.